B-Business Y precisamente por eso queremos hablarles de una persona que está construyendo su red a través de YouTube principalmente Y está haciendo unos videos con unos maquillajes impresionantes Yo creo que The Walking Dead, la serie, sí efectivamente la serie Más o menos por ahí va su estilo y se compara mucho el arte de esta chica de Glam and Gore Sí, lo que ha dicho se llama Mikey, la chica que fundó el canal de YouTube Glam and Gore Que es algo muy curioso porque existen muchísimos canales en internet, en YouTube Enfocados al maquillaje tradicional, pero son algunos pocos muy destacados Muy destacados precisamente porque son muy poquitos Que están enfocados a lo que vendría siendo así como el maquillaje de fantasía Maquillaje tipo Gore, zombies, calaveras, monstruos, etc, etc Ese tipo de maquillaje Que en este caso de Mikey es algo muy curioso A ella desde chiquita siempre le gustó el baile Entonces cuando tenía 8 años de edad Ella participaba en eventos de baile Y entonces comenta a ella que precisamente Que cuando tenía que subir al escenario tenía que estar presentado Entonces tuvo que aprender maquillaje Y ahí fue cuando a los 8 años de edad Descubrió su pasión por el maquillaje Entonces ahí empezó todo Pero lo más curioso es que no terminó ahí Sino que comenta ella que a los 11 años de edad Se le ocurrió ver por primera vez la película del exorcista Que está de moda por estas fechas Entonces dice que aparte de que se orinó del miedo Porque la verdad dice no me quedé aterrada Lo que te orinas de la risa es ¿Y dónde está el exorcista? Pero el exorcista es otra vez Sí, 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 pero también por el miedo Dice que algo hizo click dentro de ella Y entonces surgió ese gusto por el maquillaje Gore Pero no solamente el Gore Porque en sus videos puedes encontrar también de princesas de Disney Como el de Frozen También te maquilla También te enseña cómo depilarte las cejas Te enseña prácticamente el look de una chica de pasarela Por así decirlo Se maquilla muy padre Aparte de que aquí un pared ese Tiene unos ojos muy muy bonitos La verdad que le combinan muy bien A menos que la veas sin maquillaje Porque si la ves sin maquillaje Le dices ¿Qué te pasó? Porque siempre anda muy bien arreglada Incluso cuando se maquilla de zombie Anda perfectamente arreglada Luego se pone todo el maquillaje de zombie Y es una zombie muy atractiva por cierto Y sí, fíjense que otra característica importante Y de hecho me llama muchísimo la atención Que incluso ella lo hace conocido por los demás Es que en su gran mayoría Los conocimientos que ha adquirido Acerca del maquillaje de fantasía Del maquillaje de gordo De todo esto que estamos hablando Y de las imágenes que ahorita en este momento están viendo Es que ha sido en forma autodidacta ¡Qué buena onda! Porque realmente es muy buena Aquí quiero hacer un paréntesis Si tú ves sus videos Te hace ver lo increíblemente sencillo que es Pero cuando tú agarras el pincel Y agarras tus pinturitas de acuarela De tus hijos O de la infancia de alguien No te queda así en la neta Necesitas saber Qué materia prima utilizar Porque lo que ella utiliza Se ve muy fácil Maquillaje negro por ejemplo Y píntate la cara así Y ella lo hace en dos, tres minutos Lo hace rapidísimo Y tú lo intentas Y te queda una raya así como de basón ¿Qué onda? ¿Por qué yo no puedo? La práctica La pasión La entrega a esta disciplina Obviamente se le nota a esta chica Mikey Si es algo impresionante Lo que ha logrado De hecho Lo más impresionante Es que precisamente La semana pasada Acaba de llegar Millón de suscriptores En su canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!